Muchísimas gracias Paulina por informarnos con las mejores noticias del día. Y Francisco, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos trabajado juntas y la admiro, la quiero muchísimo. Y lo que me ha enseñado la vida es que no importa dónde trabajes, las amistades y el cariño siempre quedan. Pero Chiqui Baby no era la única que quería mandarte un saludo, te tenemos otra sorpresa, vamos a verlo. Sí, a ver, Melia, ahora sí me van a tener muy seguido ahí en Los Ángeles, los voy a ir a visitar muy, muy seguido. Y bueno, nunca, el cariño de ustedes siempre lo tengo aquí en mi corazón. Y el de nosotros también. Se ha robado el corazón del público, Anita, y ellos van a seguirte a donde quiera que vayas, que yo sé que tu carrera va a seguir como la espuma, como siempre. Pero los que sí vamos a llegar hasta la Gran Manzana con Felipe, que nos lleva ahora, vamos a ver.